Hola, hola. Bienvenidos a la activación misión 1111. Decidí empezar un poco temprano a las 11 de la mañana para darnos un brequecito a que todo el mundo se conecte y así a las 1111 recibir a nuestra primera invitada de hoy, a Anisha. Hola Anisha, te amo, yo también. Bueno, quería tomar estos minutitos antes de que Anisha conectemos a Anisha para empezar con nuestra programación de hoy. De verdad que tenemos un evento maravilloso. Estoy súper contenta de que están todos aquí. La razón, quería hablarles un poco del propósito del cual me inspiré a hacer este tipo de evento. Parte de la razón por la cual yo creé misión 1111 hace mucho tiempo atrás era para realmente entregar un mensaje de conciencia y unificar a todo el mundo con sus diferentes modalidades y sus diferentes sabidurías que pudieran entrar y dejar de mirarnos las diferencias y estar juntos en uno bajo un solo propósito. Y qué mejor día que hacer eso que hoy, noviembre 11, en el año 2020, para recordar que aparte de todo lo que estamos sucediendo en el mundo, este cambio de conciencia lo estamos haciendo juntos. Y estamos aquí para literalmente disolver los pelos que pensamos que nos dividen para recordar que todos somos uno. Somos todos expresiones diferentes de una misma cosa. Estoy tan y tan contenta de poder hacer esto con ustedes. Me da hasta sentimiento un poquito. ¿Por qué? Porque es algo que siempre lo he tenido en mi corazón. Siento que es el mensaje que fue inspirada a llevarles a ustedes. La cual yo lo he hecho a través de los números, pero hoy la cantidad de personas que tenemos, las 10 personas que tenemos incluidas conmigo son 11, vamos a hablar de diferentes cosas, diferentes temas en donde vamos todos a utilizar y a compartir la sabiduría de cada cual para ayudarnos todos en este despertar de conciencia. Para regresar al amor, para salirnos del miedo y regresar al amor. Estamos viviendo tiempos muy cambiantes. Estamos viviendo tiempos sumamente movidos. Sabemos que estamos movidos de mucha incertidumbre y de mucho caos. Ahora bien, qué bonito ahora que lo que vamos a descubrir a través de todo esto que les estoy ofreciendo con todo el amor del mundo. Y a estas personas les voy a decirles, cada uno de ellos les quiero dar las gracias por haber accedido a estar aquí hoy, porque es un día que no sé si lo están sintiendo con mucho, mucho power, mucho power, hay mucha fuerza en este día de hoy. Y entonces, y qué lindo que cuando utilizamos esa fuerza colectiva y nos unificamos bajo un mismo propósito, ya ustedes verán los milagros que ocurren. Y en realidad les quiero dar las gracias a todas las personas, a todos mis invitados que van a estar aquí hoy, porque en realidad es un evento único. Me he puesto al servicio de ustedes. Ellos también se están poniendo al servicio de ustedes para ofrecer su sabiduría y sus experiencias para ayudarnos a todos. Hoy es un día para todo el mundo crecer juntos, juntos tal como uno. Aquí no hay más ni menos de nadie. Aquí somos todos uno. Y entonces, simplemente quería utilizar estos minutitos antes de empezar, porque ahora venimos con nuestra primera invitada, al cual adoro. es, llevamos viajando muchas vidas juntas, Anisha, el cual ella es una cantante, un ser humano, que a través de su propio proceso de ascensión espiritual, está ayudando a otros en su propio proceso de ascensión espiritual, a la humanidad, a otros y al planeta. Ella canaliza información de las estrellas, ella puede accesar los récords acá, chicos, y vamos a empezar nuestro 11 a 11 event, activación, con una buena meditación, en donde ella, vamos a empezar con ella, en donde ella la va a dirigir para nosotros, y con eso comenzamos a coger este día de power, de poder, a harnesses, a ponerlo junto, para el beneficio de cada uno de nosotros. Una de las cosas también, antes de entrarla a live, una de las cosas también que les quería comentar, es que una de las cosas que quería hacer era hacerlo bilingüe. Tengo muchas personas que me han dicho que lo deberíamos de hacer en inglés, y con la, con el propósito de unificar a todo el mundo, tenemos dos invitadas muy especiales que lo van a hacer puramente en inglés, que se llama Amber Valdez y Sloane Tate, y eso va a ser un poquito más en la tarde, pero quiero que la estén pendiente, para que también las apoyemos y las escuchemos, aquellos que sepan, que sean bilingües, puedan escucharlas también, porque esto es parte del proceso, esto es parte de la unificación de todo, es parte de, aunque no entendamos lo que están diciendo, podemos sentir su energía, y me gustaría que la conocieran, y por lo menos las personas que hablan español y no entienden inglés, que por lo menos le dijeran hi, ¿no? Para que pudieran ver que estamos aquí todos unidos, y en este mismo propósito. La verdad es que les tengo que comentar una anécdota personal de anoche, anoche yo casi no dormí, anoche casi no dormí, yo no sé cuántas personas, cada uno de ustedes, cuántos de ustedes a lo mejor no durmieron, la energía está, uff, muy intensa, muy powerful, y la realidad es que estaba muy, muy, muy emocionada por este, este día de hoy, y la realidad es que no dormí casi, pero ¿sabes qué? Estoy fascinada, estoy muy, muy, muy emocionada de que estemos todos aquí, porque de verdad que lo que, lo que nos espera a todos, el hacer que todas estas personas hayan podido acceder a estar aquí con nosotros hoy, de verdad que es una maravilla, es un milagro, y de verdad que es una bendición, y espero que ahora la prometemos todos, para que todas podamos crecer, y con eso voy a ver ahora si Anisha viene, está por ahí, yo creo que ella sí, ya me pidió, vamos a mandar a Anisha para que podamos, decirle hola, ¿cómo estás? Ay, qué bello, me encanta ese, eso me gustó. Se me cruzó, se me cruzó, la nave espacial se me cruzó, no era la intención. Me gustó eso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Bienvenida, mi amor, Anisha. Oye, te amo, gracias primero que todo por este espacio, por esta intención, por esta activación, tú sabes que yo te amo a ti muchísimo, y pues primero, amo hacer todo tipo de activaciones contigo, sabes que estoy en servicio a todas tus ideas y creaciones también, y pues hoy justo, yo he sentido el portal muchísimo, de manera impresionante, amanecí muy movida, pero luego entendí, digamos, que la energía que estaba disponible para que yo integrara de manera consciente, entonces ya tuve mi primer momento de portal, pues, de alinearme a una conciencia, tal vez, que había olvidado un poquito por los últimos meses, así que, pues nada, te amo, los amo, y gracias por estar aquí todos, en verdad, demasiada gratitud y demasiada felicidad. Ay, mi amor, en verdad, el honor es todo de nosotros tenerte aquí, de verdad, o sea, muchísimas gracias por acceder, porque esto fue, Anisha sabe que eso fue como que, esto fue un día que yo le dije, hoy, by the way, vamos a hacer esto, maravilloso, y ella dijo rápido, sí, vamos, o sea, es increíble, a mí me encanta Anisha, porque Anisha va a toda, sí, let's do it, vamos. Total, contigo yo resuelo, donde resuelo, y tú sabes que contigo yo estoy siempre, es el día uno, y aparte, pues es que en este momento todos tenemos que estar en misión, honrando nuestra partecita de rompecabezas, no porque nada esté en peligro, porque nuevamente ya todo está dado, yo tengo cero miedo de nada, por el contrario, siento que es la mejor época para estar presentes aquí en la tierra, sino porque precisamente la participación de todos es lo que hace que se rompecabezas, digamos, se complete y logremos transitar de una manera más armoniosa, pero pues, ya todo está dado, de igual manera. Pues me gustaría, Anisha, este, que ahora, cuando literalmente empecemos a la 11-11, yo sé que hay muchos rituales que podamos hacer, pero ahora como estamos, hay casi 500 personas conectadas, entre va y viene, entonces me gustaría, en realidad, y qué tal si te resuena, que empecemos con una meditación, de esas tan hermosas que tú haces todos los jueves a las 4 y 44 de la mañana, que son maravillosas y espectaculares, entonces, pero con la intención de esta activación para abrir el espacio, para que toda la información que tenga que bajar, que tenga que ser integrada en nuestro ser, que se sea, que sea por el éxito de nuestro propio despertar, de cada uno de los que estén integrados aquí, entonces, me parece que la mejor persona que puedes hacer eso para abrir ese espacio, ese portal, y recibir esa energía de ese portal, eres tú, o sea, que qué te parece empezar, ya mismo en un minutito, 11-11, con... Me parece perfecto, y solo quiero decir una cosita antes de empezar, que es muy importante, y es que acuérdense que todo es la intención que uno le ponga, no hay nada negativo ni positivo, los portales responden a nosotros, no hay nada externo, porque todo el mundo, que si es esto, que si es lo otro, ¿qué quieres que tú seas? Vuelve a tu poder, el videojuego es de adentro hacia afuera, no hay nada externo que nos afecte, si entramos en misión desde adentro, entonces, eso antes de arrancar, quería dejarlo claro, porque hay mucha gente que si es esto, que lo otro, tú defines, es tu mente la que define eso. Entonces, claro, vamos a hacer una meditación de conexión con el sol central, que está muy unido a toda esta expansión de conciencia, y gracias infinitamente, y qué honor poder arrancar esta activación 11-11 contigo, y expandir este espacio para que todos recibamos la energía disponible en ascensión para todos nosotros. Listo. Ya, listo. Vamos a respirar profundo, todos juntos, vamos a respirar tres veces profundo, para conectarnos desde un estado más sutil, a este momento presente. Vamos a intencionar el amor como base de esta meditación, la expansión de conciencia, el reconocimiento del humano galáctico, y el anclaje a nuestro poder real, el que no puede ser influenciado por nada de lo externo, el que decreta absolutamente todo y sabe que es el inicio de absolutamente todo. Este es un espacio seguro, alineado al sol central, que únicamente recibe eso, la energía lumínica de expansión para cada uno de nosotros. Mientras respiramos profundo y nos conectamos con el momento presente, vamos a observar con nuestro tercer ojo cómo se empieza a generar una pequeña orbe encima de nuestro chakra corona. Vamos a ver cómo esta orbe empieza a expandirse, a expandirse, a expandirse cada vez más. Hasta que observamos que ya cabemos dentro de esa orbe. La orbe empieza a bajar y encapsula todo nuestro cuerpo. Esta es una orbe lumínica que en este presente momento nos va a servir como un mercaba, como un vehículo astral. Vemos cómo al estar dentro de esa orbe, empezamos a jalar toda la energía de la tierra, desde el centro de la tierra. Y cómo esa energía entra por nuestro chakra raíz, limpiándolo y alineándolo a una frecuencia más elevada. Pasa por nuestro chakra sacro, eliminando cualquier tipo de energía de apego que todavía tengamos a través de ese chakra y liberándonos en cada presente momento. Pasa la energía de la tierra por el chakra del plexo solar, ecualizando cualquier tipo de emoción que ya no esté alineada con esa frecuencia de expansión y de amor infinito. Vemos cómo sube esa energía y pasa por el chakra del corazón, anahata, expandiendo nuestra capacidad de amar, reconociendo nuestra capacidad ilimitada de amor infinito. Vemos cómo desde ese chakra se expande nuestro toroide, nuestro campo electromagnético que nos conecta con todo en libertad absoluta. Sentimos cómo esa energía sube a nuestro chakra de la garganta, vishudha, y elimina cualquier tipo de bloqueo de nuestra comunicación, alineándonos a nuestro yo superior para así poder comunicarnos desde el amor y recibir también todos los mensajes que están disponibles desde las estrellas para nosotros. Seguimos subiendo con esa energía y vemos cómo se activa en nuestro chakra el tercer ojo, el ashram, generando una activación en nuestra glándula pineal, eliminando cualquier tipo de calcificación y cualquier tipo de bloqueo que nos genere interferencia en esa conexión divina. Finalmente vemos cómo esa energía llega a nuestro chakra corona y se fusiona con el cordón plateado que nos conecta a la fuente divina en todo presente momento y deja que constantemente recibamos toda la información domínica disponible para nosotros en cada presente momento. Ahora vemos cómo esta orbe se empieza a elevar, cómo empezamos a flotar por el cielo, cruzamos el límite de nuestro planeta y entramos al cosmos, a la galaxia. Estamos rodeados de estrellas y entendemos cómo verdaderamente esas estrellas reflejan es nuestra naturaleza, nuestro potencial ilimitado. Seguimos subiendo en esta orbe hasta que podemos observar el sol central de acción, el centro de nuestra galaxia y observamos cómo este cordón plateado se conecta a este sol de manera consciente. Podemos ver cómo empezamos a recibir toda la energía del sol central de acción, cómo empezamos a recibir toda la activación del humano galáctico que somos, cómo empezamos a recordar nuestra existencia crística solar que nos conecta al potencial ilimitado. Respiramos en este espacio sintiendo la energía de este sol central dentro de nuestra orbe. Podemos observar expandir nuestra conciencia. recibiendo toda la energía lumínica de nuestros hermanos de las estrellas en este portal 11-11 sincronizándonos al cruce de esa quinta dimensión de existencia. Respiramos profundo integrando toda la energía de este sol central. al respirar empezamos a sentir cómo ya integramos la información que estaba disponible para cada uno de nosotros y empezamos a observar cómo empezamos a bajar en esa orbe en ese sol central. cómo bajamos en esa orbe cada vez más cruzando todo el cosmos llevándonos todos los códigos lumíricos disponibles de las diferentes civilizaciones ascendidas que nos acompañan recordando nuestro discernimiento y nuestra soberanía en todo momento. entramos nuevamente a nuestro planeta tierra observamos el cielo los árboles debajo las ciudades los pueblitos hasta que vemos cómo la orbe entra al lugar donde nos encontrábamos antes de empezar la meditación dejamos que esa orbe baje hasta que estamos ya anclados sentados nuevamente en el lugar donde nos encontramos respiramos profundo en este espacio observando cómo somos literalmente cristales conectándonos con ese sol central y la ascensión constante de nuestro planeta teniendo claro que ya todo está dado que es solo un proceso en el cual nos sincronizamos en esa convergencia armónica a la frecuencia que ya se está anclando en el planeta tierra y a ese cruce exitoso a la quinta dimensión de existencia respiramos profundo en este momento presente estamos viendo cómo esa orbe se vuelve chicaria 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 integrando toda esa energía lumínica en nuestro interior en el centro de nuestro corazón respiramos profundo empezamos a mover poco a poco los pies las manos a reconocer el momento presente en el cual nos encontramos entendiendo que absolutamente todo lo decretamos con nuestra propia mente que no hay nada externo que nosotros somos los que le ponemos una intención a eso que estamos observando y a través de esa intención terminamos viviendo eso mismo que sembramos en poder absoluto somos seres galácticos crísticos solares cuando se sientan listos pueden volverse a integrar este momento presente pueden respirar profundo gratitud infinita por estar nuevamente aquí gracias guau que rico que rico me encantó ¿a quién le gustó? que levanten la mano levanten la mano ¿a quién le gustó eso? me encantó te amo guau tengo los pelos tengo los pelos de punta me encanta mira se me agueron hasta los ojos que interesante es hermoso que lindo está demasiado expansivo verdad está bien linda la energía está como powerful mira pero gracias un millón por esa meditación porque de verdad yo creo que es la manera perfecta de comenzar este día o sea de abrir abrir no empezar el día sea que estés aquí sea que te tengas que ir que no lo que sea que tengas que hacer o sea una meditación de esa índola todas las mañanas es como es aire para el alma para el alma o sea es aire hay que oxigenar nuestro cuerpo espiritual ¿no? total hay una frase que me encanta que dice medito me edito lo que uno hace porque es que es entender que esto es un sistema operativo por eso es que me parece tan importante pues no solo empezar en la activación 11 a 11 con esto sino entender realmente la naturaleza el videojuego ¿me entiendes? entender que nosotros no somos el resultado de nada somos los creadores de absolutamente todo por eso es tan importante volver a ese poder conscientemente que es también lo que representa esa cercanía al sol central y volver a entender que todo empieza a decretarse adentro hacia afuera o sea y una de las cosas yo creo que es importante ahora que estamos empezando a hablar un poquito del tema de lo que bueno que lo mencionas de la que la vida es un videojuego o sea porque muchas personas por ejemplo me han escrito a mí me han preguntado que un día como hoy ah que puedo hacer para decretar que si el ritual que si la cuestión que si las intenciones o sea es importante que eso también tiene que ver porque cuando tú estás hablando del videojuego ¿no? o sea que tú le puedes decir a estas personas que me han preguntado bastantes veces o sea ¿cómo pueden empezar a reescribir su videojuego? ¿con qué intención? ¿con qué mente? ¿con qué conciencia? bueno digamos que voy a contar un poquito por qué es un videojuego porque yo sé que yo soy muy intensa con el tema pero es que me parece que es lo que más lo libera a uno entender realmente la existencia cuántica de nuestra realidad por decirlo así la razón por la cual es un videojuego es porque nosotros estamos proyectando constantemente desde nuestras creencias los escenarios que vivimos ¿verdad? nosotros somos tanto el que está detrás del control como el personajito que estamos viendo en la pantalla ¿sí? todo es una respuesta a nuestra propia mente porque pues verdaderamente cuando nos vamos al electrón nos damos cuenta que es vacío así que todo lo programamos con nuestra mente ¿verdad? entonces es un videojuego porque te obedece a ti mismo te hace caso a tu mente a tu frecuencia tú eres un imán que está atrayendo frecuencialmente la realidad en la línea de tiempo según tu frecuencia y momento presente entonces ¿qué puede hacer la gente para estar digamos lo que más activo en su videojuego y más consciente de la intención? pues volver a su mundo interior y dejar de entregar su poder en externo es decir dejar de pensar que es un resultado a lo externo que a la política que a la religión que a la educación precisamente en este momento todo se está cayendo para que recordemos que nos autogobernamos que nosotros somos dueños de nuestros propios seres y que somos autosostenibles espiritualmente entonces observar la meditación nos permite de pronto tener más espacio entre los pensamientos y esto nos permite observar en cada presente momento de manera más transparente realmente qué estamos semillando qué estamos sembrando qué intención estamos sembrando con cada pensamiento yo qué estoy observando de ti qué estoy observando de la silla qué me estoy permitiendo activar como una conversación consciente en mi mundo interior y así vamos hackeando poco a poco esa frecuencia hasta que casi que podemos observar yo estoy tripeada yo digo tripeada cuando uno se mete en un tipo claro yo estoy tripeada con ese tema pero porque yo estoy sembrando desde mi subconsciente esta interpretación en cuanto a eso entonces es volver siempre al poder y por eso es que yo siempre digo cuando la gente dice es que me atacó un bicho y que la energía no sé qué y que el parásito y que así sea más obvio que eso puede ser un resultado de un procesamiento mental de uno sin embargo yo no siento que nada externo no ataque a uno para mí es imposible esa creencia por eso es que para mí esta guerra digamos que para mí este momento la guerra espiritual que yo ni siquiera me gusta nombrarlo como guerra es más que todo una ecualización de conceptos internos es tú que estás haciendo contigo mismo en qué estás creyendo cómo van tus emociones cómo estás logrando llegar a esa neutralidad en tu mundo interior y yo creo que eso que acabas de decir es tan importante porque específicamente hoy durante todo el día vamos a tener personas que van a tocar todo ese tema para nosotros poder literalmente ecualizar dentro de cada uno de nosotros lo que vamos a empezar a proyectar porque si te está afectando es porque estás pensando que es real entonces tú dices bueno pero si es un pensamiento proyectado ¿cómo yo voy a pensar que eso es real? es simplemente que me está enseñando a mí de lo que yo tengo que ecualizar dentro de mí entonces eso que acabas de decir es súper importante yo siento porque hay veces que uno se queda tan pendiente en lo de afuera porque el videojuego bueno perdóname tú no has visto los videojuegos últimamente son sumamente reales o sea tú te metes en un Nintendo eso no existe un Xbox 360 de esto que tiene mi hijo eso es eso parece de verdad o sea y ahora con los gogos de virtual reality o sea la mente no sabe diferenciar lo que es real y lo que es no tú te pones estos gogos de virtual reality de realidad virtual y tú literalmente piensas que estás en el espacio literalmente piensas que estás en el espacio que se les diste la cosa y que estás matando a alguien o sea te lo crees entonces eso es lo que es interesante que tú dices cuando tú estás ecualizando actualizando los conceptos internos es lo que entonces vas a poder ver hacia afuera entonces si estás viendo algo hacia afuera que de verdad tú piensas que te está atacando ¿quién es el que se está atacando? ¿quién te está atacando? Exactamente es que esa es la por eso es que es tan importante en este momento la transición de esta cuarta dimensión que es ese túnel en el cual se vuelven a filtrar todos los conceptos se restablece todo es un momento de reprogramación individual y masiva ¿verdad? estamos integrando un nuevo software operativo bajo el cual nos vamos a regir en la quinta dimensión que va a tener otra matriz porque cada dimensión tiene una matriz ¿verdad? entonces es muy importante entender eso que nada es real número uno que esto es una ilusión ¿verdad? precisamente con el concepto holográfico y que a la vez como tú dices si yo siento que algo me está atacando es porque yo me estoy atacando a mí misma con mis pensamientos porque yo estoy atacando a alguien más entonces vuelvo a mi poder teniendo en cuenta que de igual manera se cruza la quinta dimensión se da con la ecualización de las emociones porque volvemos a la neutralidad emocional precisamente porque entendemos que todo es una construcción nuestra que no hay absolutamente nada externo entonces pues si me siento mal me siento en el sofá me suspendo respiro profundo que lindo eso observo observo que pensamientos estoy teniendo que me está llevando esa emoción y hackeo mi sistema eso está buenísimo eso me encanta me encanta como lo estás poniendo porque es como que me suspendo me suspendo le doy pausa me suspendo me suspendo la participación en esta peliculita que me estoy creyendo o sea me suspendo déjame suspenderme eso está muy bueno y me hackeo la transformación mental es que es así tal cual lo que te enfocas creas entonces si te suspendes y te desenfocas te das cuenta de la conversación vuelves a tu centro y te desenfocas de eso cambias la conversación interna que tenías ante eso al poco tiempo cambia eso que tú estabas observando entonces por eso es que se pone muy tripeado en el mejor sentido posible porque nos damos cuenta que it's all an answer to yourself todo es una respuesta a ti mismo eso está es que me encanta eso me encanta no hay a dónde escapar estás contigo ¿me entiendes? es más bien identificar dentro de esas oportunidades que estás observando en tu holograma qué te está llevando a qué y tú qué quieres hacer con eso pero nunca señalando nunca volviendo es que a mí en este momento en el cruce no pasa nada yo sé que precisamente eso es lo que va a dejar de existir en el cruce de la quinta dimensión porque vamos a volver a nuestro poder infinito a entender la realidad holográfica como es y entender que nosotros somos un fractal de la fuente es decir tenemos el poder creativo infinito con cada pensamiento influenciamos el colectivo pero a la misma vez en nuestra individualidad y en nuestra propia frecuencia decidimos cómo alinearnos a ese colectivo en qué frecuencia entonces nuestra realidad sigue siendo subjetiva ante la de las los demás personas ¿me entiendes? exacto y eso también es que todo lo que estás diciendo es tan importante porque especialmente en un día como hoy que estamos en verdad literalmente o sea estamos siendo conscientes de nuestros pensamientos estamos siendo conscientes de nosotros mismos entonces estamos siendo conscientes de lo que estamos proyectando hacia afuera todo el tiempo entonces creo que lo que estás poniendo lo estás poniendo en un término no solamente sumamente fácil pero también divertido o sea porque ya no te lo puedes es que tiene que ser divertido estamos jugando es que tiene que ser fun porque si te lo pones si de verdad te crees por eso es que me encanta lo que estás diciendo porque en realidad muchas de las veces cuando estamos en este proceso de verdad que nos nos echamos culpa por la culpa entonces o nos damos latigazos por el latigazo que me pegué los otros días entonces es como que lo cogemos tan en serio que volvemos otra vez a la misma rueda de la que estamos tratando de salirnos en el primer lugar entonces el hecho de que lo veas como un videojuego con estas palabras estos términos que nos estás diciendo tú yo siento que es maravilloso porque o sea literalmente primero que si lo ves así es como si te estuvieras poniendo los gogles del virtual reality quítatelos póntelos otra vez y mira otra cosa y es que así no te lo tomas personal por eso por eso el videojuego es tan fácil de entender para la gente porque tú no te lo tomas personal tú qué harías si en verdad entendieras que es un videojuego es decir cómo harías realmente qué cambiaría en tu vida cómo te manejarías ¿verdad? no quiere decir que uno no tenga aprendizajes o no tiene aprendizajes todo el tiempo pero de eso se trata ah mi personaje se encontró con este otro personaje que le hizo sentir esto ¿qué quiere decir? ¿de dónde vienes a sentir manera interna? ¿por qué lo proyecté? ah claro es que yo no he limpiado del apego bueno es que yo todavía tengo una sombra de miedo de dependencia hacia entonces ¿qué hago? voy hacia mi mundo interior medito y así medito y vuelvo a interactuar con el mundo a nivel exterior pero todo es desde aquí aquí está el proyector entonces antes que vas a batallar ante ti mismo te vas a ir a dar contra las paredes contigo mismo o vas a abrazarte darte amor expandir tu potencial de amor tu toroide infinito y entender realmente que estás haciendo una oportunidad infinita constantemente de liberarte y de limpiar el programa a tu alrededor y de eso se trata este cruce verdaderamente imagínate cómo o sea si todo el mundo con esta nueva conciencia entrarías a todas las relaciones no solamente relaciones de pareja relaciones todo con quien te relacionas o sea eso que acabas de describir ahí es como que imagínate si todo el mundo entra a cualquier relación y empieza a decir diás si se me disparó luego ahí lo viste wow qué locura ahí se me se me disparó el cassette la pego viste eso qué loco es una locura ah deja cómo sería o sea eso cambiaría totalmente entonces a nivel relacional o sea a nivel relacional si tú cambias a nivel relacional o sea la dinámica imagínate ya tú el impacto que uno tiene con todo lo demás con todo tu holograma entonces empiezas a vibrar de otra manera incluso es que la razón por la cual estoy comentando esto es porque últimamente también he tenido muchas personas que han escrito acerca de las relaciones está todo el mundo como en crisis en crisis internas y por lo tanto el primer reflejo que tienes el primer reflejo que tienes es la persona que tienes al lado entonces ese es el primer reflejo y si no ese es el primer espejo y si no es la persona es el hijo y si no es el hijo es la mamá y si no es el tío es la whatever ok entonces es así y entonces es interesante que si tú puedes verte de esa manera en el que tú eres un jueguito estás jugando un jueguito y eres un personaje y el otro es un personaje y estás viendo con identificar de qué caseta te está disparando cuál programación te está disparando cuál ay mira se me disparó el ego estoy siendo una controladora free que no sé porque tengo miedo o sea lo que sea no sé entonces ya ahí también te desapegas te conviertes en el observador que siempre se habla mucho en el ámbito espiritual te conviertes en el observador de ti mismo y uno no sabe ni cómo así mira así como los que se han hecho así tal cual literal mira lo que parece me salió ahí de repente qué maravilla mira qué locura wow esa luz es una loca si es una loca porque está pegada el miedo y no existe bueno pues vamos a cambiarlo y ahora vamos a verlo de otra manera entonces ese ya nada más con eso me voy a poner otros gogos de virtual reality y ya veo otro juego otro juego más bonito entiendo es así aparte porque si uno entiende que uno únicamente se está encontrando con uno constantemente ¿verdad? pues uno entiende que absolutamente todo es una respuesta a ti a tu propia mente a tu propio videojuego es decir no hay nada no hay nada antes que protegerse no hay nada antes que huir porque uno está jugando con uno mismo constantemente aparte porque cuánticamente por física cuántica es imposible uno experimentar algo que uno no haya creado por uno mismo es decir si yo estoy con Lourdes enfrente a Lourdes le digo por pegarme una cachetada cosa que no ha pasado pero tampoco me lo tomaré es que sabes que tú es únicamente porque yo he pegado cachetadas yo le he hecho eso a alguien más sin juzgarme no es como culpable no existe la culpa no existe la víctima ni el victimario cada quien es responsable pero por eso mismo en ese ámbito pues entonces ¿qué hago? que ahí viene digamos una de las enseñanzas de Jesús digamos que pone el otro cachete no me acuerdo como es que él decía pero viene de eso porque tú no recibes nada que tú no seas entonces más bien ah claro estoy experimentando hostilidad esto esto es porque yo sigo estando en esa frecuencia entonces ¿qué hago? pues me observo en qué ámbitos estoy siendo hostil y así hackean el videojuego porque es que es dejar de observarse en lo externo por eso yo me enfoco tanto y más en esta época de tanto ruido porque la cuarta dimensión pone a prueba todos los conceptos porque la quinta dimensión no necesita conceptos si me entienden entonces tenemos que atravesar entonces por eso por eso me parece tan importante desenfocarse de lo externo ay que pasó esto ay que no pasó esto ay que si se más nada de eso es real todo lo que se está cayendo es parte del hechizo es volver al poder infinito y al propio proyector para que veamos de qué manera hemos proyectado eso para hackearlo el hack es interno si haces algo externo es porque no has entendido todavía cómo funciona el videojuego y estás tratando de solucionar algo que no tiene una solución de manera externa se ecualiza internamente cuando uno lo acepta reintegra y vuelve a ese poder infinito estoy escribiendo unas palabras unas frases clave de todo este live muy bien tú sabes yo soy la eterna estudiante mam tú sabes que a mí me encanta estudiar entonces yo este estoy escribiendo unas palabras clave porque creo que es importante que estas palabras es parte del hackeo viste entonces es parte del hackeo y mientras más te las repitas más te hackeas tú misma entonces hay que hay que buscarle hay que buscarle el código porque estamos en el código 1111 entonces hay que hablar en código que está más allá de los conceptos por eso es que me encantan los códigos porque el código accesa y esto es lo que son las palabras claves que estás diciendo en realidad son códigos que están accesando ahora mismo la conciencia colectiva de todo el mundo que está conectándose ahora está despertando un sistema operativo nuevo el cual está encima de todo porque todos venimos de lo mismo es que se nos olvidó entonces todo este tema de despertar de conciencia en realidad es recordar quién eres eso es todo lo que eres no vienes a conocer nada no vienes a cambiar nada lo que vienes a literalmente sustituir es el viejo la vieja programación por el otro a través de pero tenemos que hackear el programa como tú dijiste el videojuego porque estamos demasiado apegados y pegados en el videojuego algo externo estamos muy pegados y nos estamos creyendo mucho a la vaina entonces como nos estamos creyendo mucho a la cosa tenemos que utilizar palabras como estas son códigos para que ustedes miren de verdad en serio esto funciona esto es un mind hack esto es un hackeo mental utiliza estas palabras por ejemplo suspenderse me edito para editarme ok me edito y me edito ok me ecualizo internamente ecualización interna hackeo mi sistema todas estas palabras que ella ha mencionado a través de todo el live úsenla a su beneficio hay que usarla o sea cuando tú te veas demasiado metida que coges algo personal o que alguien te mete una gachita de lo que quieres es matarla para atrás todo ese tipo todo eso está bien entendido pero ese ser reactivo es lo que te mantiene apegado al videojuego al videojuego que precisamente estás queriendo hackear entonces Anisha nos ha dicho unas palabras bien clave yo creo que si las usa no yo no sé yo lo sé que si las usa porque a mí se me están quedando aquí grabadas bien interesantes muy cool para que entonces ustedes mismos puedan utilizar estas palabras estos conceptos para que te salgas del concepto en el cual te encuentras en ese momento entonces me parece es todo es un juego es que vuelvo es que te lo digo me encanta que lo digas así porque es cierto es un juego es un juego es un juego es un juego entonces por ejemplo tengo personas Anisha que me dicen por ejemplo que me dicen bueno y entonces eso significa que o sea yo me tengo que leer las gracias cuando mi novio o mi pareja o que se yo me las pega o por ejemplo que me lo han dicho entonces que tú le responderías a la persona en ese caso bueno primero que todo que vuelva el amor infinito por sí mismo más allá de la otra persona vuelva el amor infinito por sí mismo ¿qué quiere decir esto? pues si uno está en una situación por la cual uno no vive a uno se respeta y se aleja esa situación pero entendiendo que uno manifestó esa situación es decir le generas un límite interno y un límite externo es decir si digamos yo manifesté que alguien me pegar es porque seguramente yo todavía tengo una conversación interna de autoestima seguramente es porque yo todavía paso en algunas situaciones por encima de ciertos seres y me meto en su ámbito sin darme cuenta si hay múltiples razones que podrían estar manifestando ese escenario lo importante es volver a un estado de amor en el cual uno pueda zafarse de la cadena de la víctima del victimario de buscar culpables porque cuando uno entiende que uno todo lo está manifestando hasta eso que uno considera malo pues se libera porque esas situaciones por ejemplo la persona que pasa por una situación como la que me dijiste de pronto cuando la está viviendo no sabe para qué está manifestándose en su videojuego sin embargo después de vivirla y atravesarla entiende perfectamente para qué no tuvo que vivir porque tenía que integrar algo de ese programa tenía que limpiar algo entonces es no huir a las situaciones pero ponerse uno muy claro los límites internos y externos en las situaciones en las que uno no se siente cómoda se puede salir mientras uno sepa con mucha claridad que eso lo está proyectando uno porque si no ¿qué pasa? se sale uno de esa relación y vuelve a otra relación y boom vuelve y le pasa lo mismo porque es un programa que uno tiene que atrae eso que atrae eso el tema del videojuego es la manera de uno liberarse de manera más consciente para no tomarse nada personal y poder jugar y poder digamos que entender cómo son los movimientos del todo ¿verdad? así que uno mismo reírse de uno mismo ríense de las incoherencias de los momentos difíciles ríense de cuando están llorando yo me río yo he tenido procesos emocionales fuertes justamente hermosos superpoderosos y yo me río de mí misma yo digo en momentos esta vieja este personaje ¿en qué momento entró en esa frecuencia? ¿en qué momento está sintiendo eso? pero no me tomo personal ni siquiera en esos momentos pero me permito tener los momentos de aprendizaje porque obviamente la emoción es energía emoción sigue siendo la creación de la ilusión el sentimiento nos conecta más digamos que a esa intuición de nuestro espíritu ¿verdad? pero todo lo que podemos nombrar sigue siendo parte de ese holograma entonces sigue siendo parte del juego hasta la meditación sigue siendo parte del juego lo único que no es el juego es el silencio absoluto el vacío que está detrás de todo que es el observador entonces pues si uno vuelve a ese estado constantemente y se deja manejar desde esa perspectiva desapegada sino jugando con uno todo el mundo siente todo el mundo pasa por los aprendizajes todos estamos en procesos de limpieza estamos en la misma o sea yo creo que es un punto súper importante estamos todos en la misma entonces hay que un degree de compasión por favor con la gente y contigo mismo obviamente porque tú sabes lo que uno no se puede dar a la gente con lo que no se da a uno pero entonces pero lo digo perdóname que te interrumpa esa nota al calce por ahí ese footnote porque estoy notando hay muchas y también entiendo porque hay mucho cambio y muchas cosas y la gente se pone hostil ¿no? la gente esos mecanismos de defensa me estoy creyendo el juego me creo que me tengo que defender o sea que la tengo que atacar antes de que me ataquen a mí o me tengo que o me tengo que defender o me tengo que proteger o lo que sea exacto porque todo esto últimamente es protegerse si ustedes se mantienen en amor nada los toca es imposible no hay nada no hay nada que protegerse eso entonces es importante que también la gente que aunque tú lo tengas claro aunque uno lo tenga claro que la otra persona que no lo tenga tan claro hay que tener compasión por la persona porque ¿cuánto te tomo para llegar a la claridad? entonces estamos todas en las mismas estamos todos en nuestros procesos de evolución de expansión de despertar de ver quiénes somos de la verdad de salirnos del miedo del programa del miedo del videojuego del miedo del videojuego del amor entonces estamos todas en esa entonces no hay pues que a lo mejor hay uno que la otra la tiene más clara está bien pero estamos todas en esa porque el que está por ahí que tú percibes que está un poquito más adelante que tú pasó por lo mismo que tú o peor entonces entonces esos niveles que hay esos niveles que hay que uno percibe las otras cosas como más grandes más chiquitas más de esto más adelante más atrás más whatever de todos los tamaños colores y diferencia ¿no? es simplemente de una manera otra formita otro truquito para mantenernos en el juego del miedo otro otro truquito más para mantenernos en el juego de que estamos separados uno de los otros para hacernos creer de que estamos en otra realidad que no existe y entonces pues por eso es que me encanta como lo dice hay que hackear esa vaina total porque es que todo es uno hasta la otra gente digamos lo que yo vea de ti uy no es que Lourdes voy a decir que no es cierto pero voy a inventar uy Lourdes fue muy antipática en ese en vivo no es Lourdes es que yo he sido antipática y sigo siendo antipática entonces por eso es que cuánticamente puedo observar a Lourdes y percibir la antipática entonces no existe el otro es uno encontrándose una y otra vez con uno por eso amor amor con el que está viviendo la situación más dura el que está viviendo la situación menos dura porque todo no hay niveles ni siquiera es simplemente amor porque el amor es lo que nos deja unirnos en compasión y entender realmente cómo funciona el mundo adentro hacia afuera una pregunta y las personas o sea por ejemplo otra pregunta que te voy a hacer para ver porque me encanta como explicar las cosas y es maravilloso o sea por ejemplo si las personas una persona que dice bueno pero es que yo soy muy reactiva o no sé cómo controlar mis emociones he escuchado mucho eso tengo que controlar mis emociones que tú le dirías a una persona como esa porque en realidad lo que dices de las emociones es cierto y eso yo creo que a muchas de las emociones la gente como que se confunde un poco que no las quieren sentir porque se sienten que si sienten se quedan pegados es lo mismo y es al revés entonces me gustaría que explicaras un poquito de eso bueno primero la suspensión a mí me parece que es la mejor herramienta porque uno entonces se suspende y se da cuenta que esa emoción actual no es real y que puede volver a elegir entonces así yo sé que uno lo siente y uno dice pero es que como me amar pero ahí es donde uno va y se amarra literalmente se sienta empieza a respirar profundo vuelve al momento presente hasta que puede tener el chance de volver a pensar y decir ah claro es que yo sigo siendo me 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 emputé con esa persona porque yo sigo haciendo esa misma vaina gracias universo me libero me desenfoco de eso y voy a hacer algo más cuando lo reconozco ya me desenfoco o si no es lo que me enfoco crece y doy alimento algo que no tiene que tener alimento no juzgarse tampoco por estar en los procesos emocionales en los cuales es necesario es decir todos estamos depurando lo que tenemos que depurar y también observar con mucha claridad cuál es la conversación interna que están teniendo en cuanto a ustedes mismos porque uno se está programando constantemente entonces si ustedes se dicen constantemente que son reactivos y alimentan esa conversación interna de ser reactivos pues únicamente van a poder seguir reproduciendo esa reactividad entonces también los decretos yo soy que es lo que yo soy usar el yo soy a conciencia que es la reprogramación más efectiva yo soy paz yo soy amor yo soy compasión yo soy luz yo soy fluidez yo soy plenitud yo soy conciencia yo soy el universo yo soy infinito ¿verdad? y dejar que esa frecuencia en esa reprogramación empiece a tomar poder sobre uno y así se disipa la reactividad o la tristeza o lo que sea que pase y es muy importante no juzgar sus procesos porque el juicio genera obstrucción división y obstruye esa limpieza en la cual están ustedes es decir también hay que tener claro que la suspensión es por 90 segundos pues gracias esa era mi próxima pregunta a mí no me gusta quedarme en conceptos estáticos pero digamos que no tiene que ser muy largo tampoco 90 segundos está bien porque 90 segundos ya cambia la emoción y ya tiene uno digamos que es espacio limpio para volver a elegir pero en verdad en constante en constante estar en observación con ustedes y decir ah claro me estoy sintiendo no les digo yo me he sentido últimamente súper extraña como no me sentí hace 10 años yo creo y así como observarme estoy sintiendo esto que es lo que estoy sintiendo para qué para qué estoy sintiendo esto me entiendes entonces entiendo uy gracias universo porque es que estoy estoy eliminando de mi subconsciente la niñez tal cosa o estoy eliminando entonces suspenderse por 90 segundos que es el tiempo en el que uno ya puede digamos que cambiar de emoción y volver a elegir que reprograma una conciencia es una pregunta cuando dices suspensión tú dices como estar presente con la emoción sí y como parar también esa mente ese pensamiento infinito de oye estoy brava con Lourdes entonces voy a ir a hacer no te pausas te sientas respiras profundo y empiezas a decretar te puedes hablar de ti mismo nada de eso que yo pienso de Lourdes es real primero que todo como no lo mismo nada de lo que yo pienso de Lourdes es real esto es mostrándome a mí lo que yo he dispuesto a limpiar en entrega absoluta ¿verdad? como entregándole al universo esta energía de interferencia que no me representa y ahí empiezo a decretar en positivo lo que yo quiero yo soy amor yo soy paz yo soy compasión yo soy fluidez y cuando dices decretar es utilizar por lo menos tú utilizas el yo soy que me parece lo más poderoso que hay porque eso crea tu realidad exacto yo utilizo el yo soy directamente es como estar decretando quien tú crees que eres yo soy exacto porque es que a mí me gusta irme a lo más limpio posible y azafarme los conceptos lo más que pueda teniendo claro que pues igual nos comunicamos de una manera pero siento que es como llegar al punto más limpio para eliminar tantos conceptos también del intelecto porque la cuarta dimensión y más la llegada a la quinta se pierde esa vuelta al intelecto es intuición no es intelecto externo sino es yo que siento conmigo y como integro esa información infinita al universo entonces por eso el yo soy me encanta porque vuelve digamos a esa neutralidad que te permite reprogramarte conciencia e integrar como Neo en el Matrix es tal cual que programas le meten que programas te metes tú y otra cosa que tiene que ver con eso también muy importante que es otro hack muy grande del videojuego es que a lo que tú le entregas tu foco le estás entregando energía y eso es lo que se crece en tu vida entonces en qué te estás enfocando fíjate muy bien a quién sigues en redes qué tipo de programas ves qué información estás integrando porque eso es lo que termina reproduciendo constantemente entonces así uno también hackear su juego dándose cuenta que es lo que está observando constantemente pero para eso hay que estar muy consciente o sea tienes que estar muy o sea por lo menos tener y no es que ser la más consciente no tienes que ser las 100% consciente no o sea es un poquito es un chipito o sea es como decir oh y no te tienes que dar cuenta ni en el momento te puedes dar cuenta después no importa el tiempo no existe o sea tiene el mismo efecto entonces es cuestión de tú decir es como que oh wow me estoy dando cuenta que como que estoy alimentando mucho la cuestión de la política pues apaga la televisión pero te diste cuenta o sea yo creo que eso es lo más importante es el estar consciente de cuando lo estás haciendo no tiene que ser en el momento es un poquito o sea no tiene que ser en las mismas consciente oh my god y soy consciente y ahora no estoy consciente de otra cosa no amores o sea cójanlo con calma y es que solo sintiendo cómo te sientes ya te das cuenta porque estoy sintiendo muy incómodo ah claro es que me estoy fijando mucho en ese pedacito de pasto que se cayó ahí y me incomodó es decir no analizar sino entrar en vacío entrar en vacío porque la suspensión no hay análisis se reprograma sino que no analiza porque es el que analiza constantemente sigue siendo el leigo que quiere decretar y quiere decidir y también a la vez eso es otra cosa que he notado que muchas personas están diciéndome como que bueno pero es que entonces y el por qué y el por qué y el de dónde y cómo, cuándo y la cuestión explícanos un poquito eso porque yo siento que es bien importante porque la gente se queda pegada y a veces uno se queda pegado pregúntame otra vez que no te oí la pregunta ah bueno la pregunta es que nos hables un poquito de eso también porque de no buscar el por qué cómo, cuándo y dónde en el momento de suspensión viste porque el momento de suspensión es simplemente para parar el stream of thought ¿no? exactamente porque es que si no sigues reprogramando eso es de tu ego sigues tratando de analizar algo y tu ego se va a enganchar con cada esquinita y va a seguir digamos que expandiendo un problema que no existe entonces uno en la suspensión lo que hace precisamente es entregar y entregarse a ese momento presente y reprogramarse conscientemente para no entrar en esa conversación que está soltando en ese presente momento verdaderamente no hay que analizar mucho cuando uno va expandiendo más su conciencia deja esa necesidad de análisis y entra más bien a una percepción intuitiva de sentirse uno y entender a través de su sentir de qué manera está interpretando el mundo alrededor realmente y también a nivel cuántico como tú dijiste pasado, presente y futuro no existen no existen en el momento separado sino que están en el mismo presente momento con cada momento digamos de expansión estamos influenciando todos los datos de nuestra existencia entonces podemos cambiar pasado, presente y futuro en el momento presente entonces el videojuego se pone muy bueno se pone bien bueno entonces se puede disfrutar y se puede se puede poner creativo y no pensar que estamos esclavizados a las circunstancias y que estamos fastidiados y que la vida se va a morir y que no podemos más con la vida no, o sea ¿entiendes? eso ese es el tema es el tema de que pero hay un tema importante que en el momento yo siento que y corrígame si estoy incorrecta o sea que a lo mejor en el momento de suspensión hay un grado de asumir responsabilidad ¿no? es como asumir la responsabilidad de lo que estás experimentando por tu ojo a través de cómo estás percibiendo la situación es enteramente tu responsabilidad porque en el otro no existe porque volvamos a lo mismo porque entonces como estamos proyectando en todo el tiempo uno se queda porque te digo estos son cositas que a través de los procesos que estamos viviendo tendemos a quedarnos un poquito son mind tricks que nos tira la vieja programación para volver al viejo juego al videojuego viejo entonces estos son cositas que me parece que lo que has dicho es demasiado valioso precisamente por eso porque son cositas que de verdad son muy muy espirituales extremadamente prácticas ¿por qué? porque hoy en día mis amores el que no es espiritual no sé en dónde está porque para poder bregar con este revolú que estamos viviendo the only way out is in man no hay más nada pero es que eso es lo mejor precisamente por eso no se cae es decir es un videojuego perfecto porque responde a nosotros mismos nosotros somos los que venimos a salvarnos que tengamos contacto telepático con civilizaciones ascendidas sí pues yo tengo mucho mi misión viene completamente unida al hashtag command pero no es porque me vayan a salvar es porque comparto información de quinta dimensión en la cual me salvo yo mismo pero todos nosotros somos responsables y por eso lo que tú dices es la suspensión uno entra en la responsabilidad ¿verdad? pero la responsabilidad sin juzgarse a uno tiene que ser que uno está muy ligero es decir es un videojuego ok me responsabilizo eso la traje tum 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 vuelvo a mi centro vuelvo a integrar obvio suena muy fácil es un poquito más profundo cuando uno lo hace pero igual cada vez se pone más sencillo pero precisamente también por eso que tú dices the only way out is in es decir la única forma de salir de esto es ir hacia adentro es la razón por la cual todas las estructuras están cayendo porque todo lo que le entregamos poder se va a caer para enseñarnos que nuestro poder infinito es acá y que no hay que entregarle poder absolutamente nada espectacular o sea maravilloso de verdad que no es por nada no es porque eres amiga mía no estoy biased pero no es porque te quiero tanto pero la realidad es que eres maravillosa y lo que estás ofreciendo es es invaluable o sea no tiene precio no tiene valor es de verdad más allá de lo que podamos cuantificar con dólares y centavos y cualquier término que podamos utilizar para cuantificar cualquier tipo de experiencia no existe cuando estamos hablando de Anisha porque Anisha de verdad que lo que está full en sumisión full se nota o sea es que se nota se nota la luz se nota pero es cierto o sea no te estoy echando piropas es la realidad no lo siento así aparte tú me has conocido tú me conoció antes de toda esta metamorfosis tú me conoció siendo una oruga un petico de una oruga ¿me entienden? yo he visto el proceso he sido testigo observadora literal de el jueguito el videojuego de Anisha o sea lo he visto digo desde que te conozco ¿no? o sea en esta vida desde que te encontré en esta vida porque ya nos conocemos mucho a ti pero entonces y todo ese proceso el cual hay veces que uno por ejemplo está en el propio de uno y por eso es que también los reflejos tener personas que te reflejen que están en ese proceso te ayudan a ti a recordar que tú también estás en un proceso de misión y de propósito cuando se te olvida porque por ejemplo el ver yo a Anisha y después ahorita con Marce también que vamos a hablar de ella ahorita pero lo mismo o sea el mirar hay veces que se me olvida por ejemplo en mi caso se me olvida que he crecido o que he aprendido ciertas cosas o que he recordado ciertas cosas se me olvida porque me meto otra vez en el videojuego bien fácil como se me olvida muy rápido nena a mí se me olvida demasiado fácil es como ¿qué pasó ahí? o sea tanta espiritualidad y tanta número y tanta qué no lo uso o sea ¿qué está pasando? pero eso es lo mejor cuando uno tiene momentos mega humanos y dice ¿qué pasó? ¿de dónde salió eso? y entonces el tener personas alrededor tuyo escoge tus espejos ¿viste? el tener espejos alrededor tuyo que te recuerdan o que nada más por verlas a ellas que están en su proceso que están haciéndolo que están siendo coherentes que están siendo así que están todo lo que acabamos de hablar ahora lo están realmente aplicando no está la boca para afuera no te lo están vendiendo es es un acto realmente humano genuino para recordar su su fuente entonces lo estás viendo en vivo y a todo color no tengo que poner una televisión ni un youtube nada lo estoy viendo a través de las personas en el cual yo misma estoy proyectando que tener alrededor mío para que me recuerden para atrás entonces también eso es algo que me encantaría que pudieras a lo mejor alimentar un poco antes de terminar contigo de elige tus espejos un poco ¿no? y eso también tiene que ver con el enfoque a lo que les estás enfocando si tú quieres enfocarte por ejemplo como Anisha que se ha enfocado literalmente en de verdad descubrir su propósito en llegar alinearse con su misión en recordar estos ciertos recuerdos que ya los tiene para poder compartirlo porque de manera que ella los comparte ella los hace ella también ¿entiendes? entonces al momento que porque si uno si uno se ilumina se tienen que iluminar todos a la vez porque todos somos uno entonces de manera que personas como seres como Anisha y todos los que están aquí hoy que van a estar aquí hoy son ejemplos son espejos para que cada cual que está mirando ahora se empiece a recordar de su propio propósito ese es el propósito entonces Anisha o sea ¿cómo podemos utilizar todo este mindhack ¿no? este hackear el videojuego porque tú puedes escoger los personajes de tu videojuego claro bueno digamos que está muy alineado lo que decía ahorita en lo que te enfocas creas ¿verdad? yo soy muy meticulosa en darme cuenta que es lo que estoy siguiendo con mis ojos y con mis oídos y con mi corazón ¿verdad? es decir yo hablaba en un momento hace un tiempo tenía una conferencia que se llama tecnología y conciencia que yo creo que en esa época era la época del God y todo eso y lo que yo hablaba era precisamente de usar todas las redes sociales como vision board de conciencia yo solo sigo a lo que verdaderamente me inspira lo que verdaderamente me expande a mí lo que me baja la frecuencia y lo que me lleva a pensar que hay algo externo que me influencia yo de eso me desconecto y de igual manera con las personas o irse con mucha claridad para saber en qué momento uno está rechazando una conexión con una persona por un aprendizaje propio y en qué momento simplemente está entendiendo que ya no resuena con esa vibración permítanse que su fluidez ahí está ahí está les va a haber perdido lo que quería decir fluir con el espíritu esa es la solución realmente a todo fluyan con su espíritu hagan lo que los inspira recuerden que la inspiración es esa brújula que nos lleva a identificar qué fue lo que vinimos a vivir por eso es que a Lula inspira algo a mí me inspira algo por eso es que nos puede inspirar lo mismo pero verlo desde perspectivas diferentes porque es algo que le está hablando a uno entonces fluir con el espíritu conectarse con la inspiración y darse cuenta que eso que uno está observando es lo que uno recrea entonces si tú quieres recrear lo que pasa en la guerra pues ponte a observar la guerra si tú quieres recrear lo que pasa en tal cosa ponte a observar lo que pasa en tal cosa entonces ser muy conscientes de nuestro observador y hackearlo pues si yo quiero expandir digamos que la expansión de conciencia la quinta dimensión la interacción galáctica que se nos viene ya en 10 años etcétera etcétera después persiguiendo eso que a mí me inspira y conectándome con esa inspiración y observando a seres que también lo están haciendo pero que me llevan siempre a reconocer el poder que está en mí no a idolizar a nadie es la época que se caen los ídolos falsos no hay que tener ídolos es más bien pues yo resueno con Lu pues observo lo que ella me enseña porque algo me entrega a mí y viceversa pero es volver siempre a ese poder infinito propio a entender nuestra existencia real todo viene adentro hacia afuera y todo es una oportunidad para liberarnos y entre más amamos más limpiamos el camino nuestro y el de todo el mundo entonces honrar nuestro amor expandir nuestro todo y entrar en misión divina de adentro hacia afuera mi corazón esto ha sido maravilloso demasiado mira tengo los pelos o sea así estoy aristada completa desde que hemos empezado con esto yo estoy aristada y eso siempre I love 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 it I love you de verdad que lo que has dicho aquí es wow o sea que por favor vamos a dar un recap inmediatamente inspiración fluir con el espíritu este conectarse con la inspiración hackear el videojuego suspenderse o sea estas son las palabritas que se me quedaron espérate las tengo aquí ecualizarnos ecualizarnos internamente para cambiar nuestra proyección elegir buenos espejos enfocarse en lo que queremos crear lo que te enfocas crea por lo tanto si quieres crear algo diferente enfócate en otra cosa diferente este y este oye y hackear el videojuego por el miedo al amor regresa recuerda lo que eres este el poder el poder está en ti tú creas tu propia realidad y usa el método de suspensión para que te salgas del freaking videojuego y ríete have fun with it no te la cojas tan personal exacto y de verdad que mira debería de seguir siguiendo a gente como Anisha que siempre están ahí o sea el mensaje es coherente no cambia ¿viste? entonces eso es súper importante también es algo coherente es algo genuino es algo transparente y hoy como es un día de vibración 8 por eso es que el día está tan poderoso y está tan heavy porque estamos personas como Anisha así con tanta sabiduría compartiéndola para que ustedes también recuerden la sabiduría dentro de ustedes de cada uno de ustedes o sea que muchísimas gracias Anisha por haber estado aquí I love you thank you de verdad que mejor manera de abrir este evento imposible o sea que amor te amo cuando quieras siempre aquí estaré los amo a todos infinitamente que honor estar con ustedes en este momento presentes en la tierra y no se nos olvide a lo que bajamos que igual ya sabemos cuando nos quedamos en silencio y accesamos nuestra propia conciencia te amo gracias por favor guardaste en vivo que yo creo que quedó alucinante quedó gracias por esta iniciativa por esta misión y sabes que estamos juntos en esto y pues te amo juntas siempre I love you de verdad gracias y te amo bye bueno mis amores espero que les haya gustado ese live ahora mismo yo voy a desconectarme un segundo porque a las 12 y 11 tenemos nuestro próximo live con Joseph Kali que también es un ser maravilloso así como Anisha espero que les haya gustado todo lo que compartió Anisha yo creo que esa meditación al principio cuando empezamos y abrimos fue una cosa alucinante y maravillosa no se preocupen yo voy a estar grabando todos los lives de hoy después los voy a ofrecer un poquito más tarde no van a estar inmediatamente disponibles en la parte de arriba pero o sea no los voy a subir inmediatamente pero los voy a estar guardando todo y los voy a estar ofreciendo de medida que terminamos los días en los días que vienen después ok ahora vamos a voy a coger un break de 5 minutitos y nos regresamos aquí a las 12 y 11 con yo no voy a parar en live voy a parar este pero después regreso otra vez para poder guardar este 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 live y regreso ahora a las 12 y 11 ok nos vemos ya mismo y regresamos con Kali Kali